¡Suscríbete al canal! Este, pueden hacerlo con cecina, de hecho la receta típica es con cecina, pero yo no encontré cecina y compré suadero, o pueden comprar este bistec, bueno, este, 4 jitomates, 2 chiles, 2 chiles verdes, yo compré este cuaresmeños, un cuarto de cebolla, un diente de ajo, 4 huevos, cominos, aceite para freír, sal y agua para moler la salsa. Bueno, vamos a empezar y vamos a poner los jitomates en el comad, estos son asados, igual los chiles y el ajo. Cuando estén bien asados, los retiramos del fuego y vamos a empezar con también lo mismo, en una cazuela ya caliente, ponemos 2 cucharadas de aceite y ponemos la carne. Esta la vamos a poner para que se cueza un poco, que esté un poco frita, ahí me dieron un hueso, esto es para darle sabor. Y aquí mismo le vamos a poner sal, le ponemos media cucharadita de sal y así vamos a dejar freír. Ya está este cocido nuestro suadero, ahora vamos a seguir con los siguientes. Vamos a agregar los 4 huevos, aquí mismo. Yo le puse 4 huevos porque es poquito, pero según ustedes la cantidad, por 100 gramos es como un huevo. Entonces ya son 300 gramos y le estoy poniendo 4, revolvemos y dejamos que se empiece a freír con el suadero. Lo estamos revolviendo constantemente y le agregamos otro poquito de sal para que se sazone con el huevo. Bueno, mientras está cociendo el huevo con el suadero, en el vaso de la licuadora, yo ya tengo aquí los jitomates, el ajo, los chiles, vamos a agregarlos a la licuadora. Los chiles, los chiles y el ajo. Y vamos a agregar una pizca de comino. Yo ya tengo mi medida, pero si ustedes no saben le agregan lo que agarrara la puntita de la cuchara. Agregamos tantita agua para que se pueda moler. Y licuamos, que no quede muy, muy, muy molida la salsa, tiene que quedar como un poco entera. Bueno, miras, aquí es como queda el suadero con el huevo. Ya se ve el huevo bien cocidito. Lo dejé como 5 minutos revolviendo, revolviendo. Ahora es cuando vamos a agregar nuestra salsa. Y vamos a revolver. Y como les decía, esta es una receta típica de guerrero, de las partes como altamirano, altamirano guerrero. Y sabe muy delicioso. A mi la verdad, antes de que estuviera con mi suegra, no se me hubiera ocurrido hacer este platillo. Bueno, lo dejamos hervir alrededor de 10 minutos. Y apagamos. Gracias. 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 Gracias.